Solo tengo una pregunta, ¿no estaba mejor muerto? No es malo reconocer que ya no es el que era. ¿Está James Bond viejo? ¿Espías como él son reliquias? ¡Dispara de una vez! Preguntas sobre lo caduco y lo útil, la experiencia y la renovación se repiten una y otra vez en Skyfall. Digamos que aquí 007 renace. ¿Dónde te has metido? Disfrutando de la muerte. Skyfall combina muchos elementos de los títulos clásicos de Bond, cuenta Javier Bardem, con nuevas ideas. Mi personaje es un villano con mucho sabor a los villanos clásicos. Este Bond es más emocional que sus predecesores, asegura Daniel Craig, pero no es algo intencionado, está en los libros de Fleming. Nos ha salido una película distinta, pero con una estructura muy de Bond. Cierto, aventuras, acción, lujo, grandes localizaciones, chicas, muchos ingredientes permanecen en la película y en el rodaje. Esta es mi primera gran superproducción, afirma Bardem. La escala es mayor, pero al mismo tiempo cuando dicen Rolando y Acción, da igual el idioma en el que lo digan. El actor siente la misma inseguridad y miedo, y también presión. Pues eso, miedo e inseguridad, es lo que transmite este villano Bardem en la gran pantalla. La mamá era muy malo. Las dos survivors, esto es lo que hizo.